Voy a cantarles la historia del rancho Las Amapolas Murió Juan José Rodríguez Dejando tres viudas solas No vayas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos ofendidos No te pueden perdonar Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear Al único que le temo A Dios que me ha de juzgar No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Cayó con la cara al cielo Con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando Para asombro de la gente Gritaban al mismo tiempo Señores yo soy su esposa Una avenida del Rosario Las otras de Santa Rosa Cuatro valientes se han ido Del rancho Las Amapolas Un muerto y tres al presidio Adiós famosas pistolas Que tristes se ven las torres Del rancho Las Amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres viudas solas Adiós Adiós Gátal